Música Es usted padre, madre, persona cuidadora, seguramente se pregunta que pasa con sus hijos e hijas en las escuelas Y es que en México casi una cuarta parte de la población en edad escolar está precisamente en los niveles desde preescolar hasta niveles universitarios Como podemos ver en esta gráfica hay casi 260 mil escuelas en todo el país a la cual asisten casi 35 millones de niños, niñas, jóvenes y adolescentes Esto significa que durante una buena parte del día millones de niños, niñas y adolescentes se enfrentan a los riesgos a la seguridad Esto puede ser ante amenazas de fenómenos naturales como terremotos, huracanes o inclusive ser víctimas de la delincuencia que se da dentro y fuera de los planteles ¿Qué tan preparadas están las escuelas para poder enfrentar los riesgos? Esto es una historia que habrá que revisar con mucha atención, vamos a verla Música El 19 de septiembre de 2017, un par de horas después del mega simulacro Un sismo de identidad 7.1 volvió a sacudir el centro del país El colegio Rebsamen, una escuela privada al sur de la Ciudad de México, sufrió los efectos del terremoto Pero también la muerte de 19 niñas y niños de preescolar y primaria Que quedaron sepultados bajo los escombros del edificio donde estaban sus aulas Siete personas adultas también perdieron la vida Cada año hablamos de que hay una cultura de la protección civil, pero la realidad es distinta Al interior de las escuelas debe de haber por cuestión administrativa una red de seguridad Esta red de seguridad nos debe de permitir tomar decisiones en caso de que se presente cualquier situación que ponga en riesgo No nada más físico, mental, psicólogo, sino en todos los sentidos de la comunidad estudiantil En México hay casi 260 mil escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos Que albergan a un total de 34.6 millones de estudiantes y poco más de 2 millones de docentes Además de miles de personas que trabajan en áreas administrativas, intendencia y seguridad En este sentido, las autoridades educativas deben garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo Ante riesgos asociados a la protección civil y la inseguridad Pues debemos de tener el vínculo con seguridad pública, con Cruz Roja, con las instituciones de salud que estén cercanas Por cualquier eventualidad En 2012, la Secretaría de Educación Pública presentó el Manual de Seguridad Escolar Recomendaciones para protegernos de la inseguridad y la violencia Que propone crear los llamados Consejos Escolares de Participación Social Para el diseño y seguimiento de planes de seguridad Existen también los planes y programas de protección civil que deben cumplir todas las escuelas públicas y privadas Para saber cómo conducirse ante situaciones de riesgo Sin embargo, estos llegan a superar las previsiones de autoridades, familias y especialmente de millones de estudiantes Meganoticias, Andrés Solís Y para hablar más en detalle sobre esta realidad en las escuelas Vamos a conversar con Israel Sánchez, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia A quien le doy la bienvenida Y te pregunto, Israel ¿De quién depende la seguridad de las escuelas? ¿Quién debe de cuidar a los niños y a las niñas? Mira, hay dos vertientes Cuando se trata de escuelas públicas Indudablemente Tienen que entrar en primera instancia Pues obviamente las instituciones públicas Como es la seguridad pública Sea municipal, estatal, dependiendo del convenio Y obviamente pues tratándose de escuelas privadas Está en función de algunos acuerdos O convenios de colaboración que se tengan Con algunas organizaciones de seguridad privada O autoseguridad O cumpliendo los protocolos Entonces, en algunos estados o municipios cambian la dinámica Pero en principio Pues la seguridad pública municipal Que es una acción preventiva Y obviamente la estatal Cuando son acciones ya correctivas O que tengan que ver ya con la prevención de delitos Ya mayores Eso es a grandes rasgos Y si bien no estamos como en Estados Unidos En México ha habido algunos casos de violencia en las escuelas ¿Funcionan los operativos mochila? Fíjate que más que un tema de derechos humanos Tiene que ver con un tema de prevención A fin de cuentas el niño El infante todavía sigue siendo responsabilidad De los padres de familia Entonces, en primera instancia Tienen que ser los padres de familia El responsable es saber Que el niño no lleve ni armas Ni elementos punzoportantes Para que no, incluso no esté en riesgo Eso es en primera instancia En segunda, pues existen protocolos Que de alguna manera Deben de tener conocimiento No solo los maestros Sino también las mesas directivas De los padres de familia Para saber cómo actuar Es cierto No tenemos esos niveles de Estados Unidos Porque no se tienen acceso a elementos de armas Pero sí, sí hemos tenido el caso De por lo menos ocho casos En lo que va el año pasado En donde tuvimos este problema De niños que llevaban sus armas Bueno, ya hemos visto Incluso, creo que fue en el estado de Hidalgo En el mes de abril o mayo del año pasado En donde un niño estuvo causando tiroteos Porque se sentía acosado Ese es un tema que también También para eso existen los protocolos El problema es que luego Ni los padres de familia Las mesas directivas Ni las mesas académicas O en este caso maestros y directivos No cumplen con este protocolo Entonces es importante Como en Protección Civil Tener estos comités Que se estén actualizando Y que se estén reforzando ¿Y entonces qué pasa con estos protocolos? ¿Están mal diseñados? ¿Falta capacitación? ¿Por qué no están funcionando Israel? Sí, yo creo que lo primero Tiene que ver con la falta De promoción e información Nosotros el año pasado Incluso hicimos un curso Sobre acoso escolar Y resulta que muchas escuelas No tienen implementado su protocolo Entendemos que las mesas directivas Cambian Pero no así los maestros Ni los directivos Entonces Creo que en primera instancia Debería ser Una capacitación frecuente Por lo menos cada semestre Para que los padres de familia Conozcan en qué consiste A dónde hablar Cómo implementarlos Y de alguna manera Darles seguimiento Es parecido a estos comités De seguridad e higiene Que existen en las empresas Donde pues constantemente Se están actualizando Y reportando ¿No? Esto es algo que Que sí es esencial Que las autoridades Nos ayuden Para que esto pueda ser Como actos de prevención Teniendo la información necesaria Muchas gracias a Israel Presidente de la Unión De Padres de Familia del país Y bueno es que la seguridad No debe ser por cacosa Y menos consteñirse A los protocolos Esta gráfica Muestra por ejemplo Que sólo en la Ciudad de México Apenas una de cada cinco Instituciones educativas Ha cumplido con entregar Los documentos y planes Que las puedan acreditar Como escuelas seguras Una de cada cinco ¿Y qué pasa En el resto del país? La seguridad De millones de niños Niñas y jóvenes No sólo es responsabilidad De las autoridades Debe de involucrar A las escuelas Y por supuesto También a las familias ¿Qué es lo que nos toca hacer? Bueno pues necesitamos Tener estos planes De contingencia Tener cercanía Con los organismos De seguridad Policías Bomberos Con la Cruz Roja Saber dónde está El hospital más cercano ¿Cuál es el nivel De capacitación Que debe tener Un docente O cualquier personal Administrativo Para atender una crisis Que pueda presentarse Dentro o en las inmediaciones Del aula Porque los accidentes Lo sabemos Entre niños y niñas Sobre todo Son más comunes De lo que a veces Pareciera ser Y no siempre Las instituciones educativas Tienen la capacidad Así es que Recuérdelo La seguridad De niños y niñas Y adolescentes También es nuestra chamba Para mayor información Recuerde visitarnos En meganoticias.mx Y por favor No dejes de seguirnos En todas nuestras redes Sociodigitales Gracias a ti ¿Cuál es el nivel ¿Cómo se ha perdido? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?